Exacto, porque como entra todo el área, esta es la parcela, la medición del linda. Bueno, no me la han medido, se van a entender más como el pueblo. Este es el cálculo que se ha hecho, que al final sale lo mismo, ¿no? Como la idea era de declarar todo el área en conservación, entonces no tiene que variar. Hay unos chaquitos, tal vez, no le digo que vamos a... unos chaquitos dejados ya, tal vez que eso también. Más seguida lo limpiemos, pero dejados no, no vamos a... Claro, no hay problema eso. Porque también el gobierno, ¿no? Dice que uno debe trabajar la tierra si uno no puede... No, pero si de este bosque, por ejemplo, si hay agua, ya está cumpliendo la función económica especial del área, porque hay una servidumbre ecológica. Está saliendo agua para riego y para consumo humano, entonces ya está cumpliendo la función. Ahora, todo esto ustedes quieren ponerlo en conservación por frutales. ¿Por fruta o qué cosa hacer? ¿Qué más hay fuera de fruta? ¿Querés arroz o fruta? ¿Querés o alambre? ¿Qué? Si vas a estar aquí hay que poner planta y si te vas a ir a andar, alambre. ¿Usted se va a ir más a la ciudad? Se engaje, maneja más la boleta de mi hijo. Sí.